El 11 de noviembre de 2017, en Girón se llevó a cabo la última competencia denominada 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Más de 500 deportistas participaron inscritos y muchos también lo hicieron sin previo registro. Hasta esa edición se logró contar con deportistas élite e internacionales, pero sería la última en forma ininterrumpida, pues los organizadores decidieron hacer una pausa. En este año 2022, con la vinculación de nuevos integrantes en el comité organizador, la competencia retoma la ruta. La presentación oficial se la hizo el martes 19 de julio en la Federación Deportiva de la SUAE. Y hemos tomado como iniciativa, ahora que estamos del frente de Jefatura Política del Cantón, volver a retomar esta carrera, que como bien digo, era ya una tradición dentro del Cantón. Los objetivos iniciales de esta carrera fueron el cuidado a la naturaleza y disfrutar de la misma en los 8.000 metros de recorrido. Pero este año se suma un motivo más. El sábado 6 de agosto, cuando se hace esta carrera, pues, y coincide con un aniversario más del Cuerpo de Bomberos, que son los 49 años de vida institucional que nosotros tenemos. Sin descuidar las emergencias que podrían suscitarse en el Cantón, los bomberos están comprometidos en la logística. Puntos de hidratación, gracias a nuestros policiantes, cada 3 kilómetros aproximadamente, tenemos destinado a una o dos ambulancias en el sitio, tenemos destinado allá la ruta, parte de la ruta, parte del atractivo de la ruta es que inicia en el centro histórico de Quiroga. Y posterior, pues, nos enrumbamos ya a la carrera, que es, en mayor parte, en su inicio eran caminos del tercer orden, pero actualmente se ha ido mejorando esta pista. Más de 3.000 dólares en premios se entregarán a los participantes y a quienes cumplan la meta de 8 kilómetros en un tiempo máximo de dos horas. Tenemos en dos modalidades, las que se van a premiar serían dos categorías, generales, varón y mujeres, primero, segundo y tercer puesto, para cada una de ellas con premios económicos, de 300 al primer lugar, 200 al segundo y 100 al tercero, esto tanto en varones como en mujeres. Adicional a esto, vamos a tener un premio a las personas de mayor edad que completen la ruta, tanto en varones como en mujeres. Y lo que llama la atención de la carrera, por así decirlo, es que todos los que lleguen y crucen la meta en un lapso de dos horas, entran automáticamente a un sorteo para una motoneta y una bicicleta. De experiencias anteriores se deduce que a más de la actividad física, el 8K trae otros beneficios. Reúne a no menos de 500 deportistas inscritos que corren con la camiseta oficial del evento y muchos otros que no son afines a inscripciones, no son afines a sorteos, pero están por el tema deportivo, por la parte atlética y llegan cerca de 700 personas a competir, más todos los familiares aficionados. Es un evento que reúne a no menos de 2.000 personas, es decir, que turísticamente también es beneficioso para nuestro cantón. El precio de la inscripción es de 5 dólares y el deportista recibirá la camiseta y tendrá la opción de llevarse los premios. Los organizadores también lucirán una camiseta distintiva. Los distintos auspiciantes hacen posible la entrega de los premios y camisetas. El GAD de Girón es uno de ellos. Las inscripciones se receptarán hasta el viernes 5 de agosto en varios puntos y tres ciudades. Tenemos puntos de inscripción tanto en Girón, Cuenca como Santa Isabel. En Girón estamos con los puntos de inscripción como es Achiras, Cuerpo de Bomberos, Jefatura Política y Visión al Sur. En Santa Isabel también tenemos como punto de inscripción a Visión al Sur. Y lo que es aquí en Cuenca estamos con Sodilibro, que está ubicado en la Avenido Malo entre Juan Caramillo y la larga.